Esta es la historia del diario de Malo, yo soy Malo, bye, macha, ya no me vuelvas a buscar, osito es mi mejor amigo, y es muy estúpido, el diario de Malo, episodio 3, hoy presentamos, los abuelos. Ay, hola amigos, que tal, ay, es que he tenido bastantes seguidores de Instagram, bueno ya, me vale vergas, como contaba, hoy día es domingo, ay, y tenemos un día espectacular, para empezar, domingo es uno de mis mejores días, porque no tengo que estudiar, ni hacer nada de cosas, por fin, descanso eterno. Como pueden ver, el día está soleado, bueno, no está tan soleado, está como que quiere salir el sol, pero bueno, así soy yo. Bueno, el día de hoy les voy a contar otra de mis experiencias, que son muy chachis, muy, muy chachis. Bueno, yo sé que todos ustedes han tenido abuelos, bueno, todos tenemos abuelos, hasta los propios animales tenemos abuelos, ay, todo el mundo tiene abuelos, o sea, ay, bueno ya, ¿en qué estaba? Todos tenemos abuelos, y todos sabemos qué es ser abuelos para ellos, es un trabajo difícil. Bueno, a mí me parece que más difícil es el trabajo de madre o de padre, bueno, no podemos jugar eso, porque los padres y las madres son los que nos dan la vida, y los abuelos son los quienes nos miman, ay, qué triste, ay, Dios mío. Bueno, bueno, acaba el problema, los abuelos, abuela y abuelo, ¿qué cosas hacen abuela y qué cosas hacen abuelo? Por ejemplo, el abuelo no te va a dejar a salir al parque porque va a pensar que te va a hacer ir, en cambio abuela tampoco, a menos que ella te dé dulce, si tú la convences, si tú le dices todo lo demás de las cosas chachis. A mí me ha pasado, y lo he hecho, pero este es el punto, alguna vez los abuelos han querido jugar con nosotros, todos lo han hecho, absolutamente todos han querido hacerlo. ¿Y qué pasa? Ellos quieren jugar con sus juegos de mesa que son reencontra aburridos, ay, por Dios, todos son reencontra aburridos. Y has tenido que fingir que quieres jugar con ellos, cuando en realidad tú quieres jugar en esta cosa llamada internet que ahora todo el mundo está, y, y, un momento, espérame, ay, ya volví, ay, es que tengo amnesia, creo. Como dije, ahora estamos usando mucho aparato electrónico y parece que los abuelos no entienden eso, entonces cuando ellos, cuando tú, ellos quieren jugar juegos de mesa, tú, tú quieres jugar con tu celular, y es algo muy, muy, muy extraño. Bueno, a mí me ha pasado, así que quiero que lo observen y después me digan. ¡Malo! 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 ¿Dónde está, niño? Hola, abuela, estoy con mi, estoy durmiendo con mi aparato electrónico. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la abuela? ¡Ay, aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué les parece si jugamos? ¡Ok! Recórcholis. Bueno, eso han sido algunas, algunas veces, porque en realidad yo nunca me gusta jugar con los juegos de mesa. Los prácticos juegos que los abuelos te hacen jugar, monopolio, ajedrez, cartas, y entre otros más. Como que tú ya no quieres jugar, y ellos sí quieren jugar, o sea, tú te das cólera. Yo no quiero jugar, por eso, a todos los abuelos del mundo, abuelos, aprendan que ya no estamos en el año de la edad media o en el año de la pera. Estamos en el ciclo 21. ¡Ay! Pero que como si todos nosotros lo entendiéramos. Acá viene otra cosa mala de los abuelos. A la hora de enseñarles cómo celular, te están preguntando a cada rato cómo se pone un teclito para mandar WhatsApp, cómo le pones el emoji. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¡Esto es una renominación canuna! Yo que por mí fuera, estos teléfonos y esa tecnología, como digo, es un desperdicio en manos de las personas mayores. Por eso, a veces trato de evitar el contacto visual con mis abuelos. Pero lástima que ellos viven en mi casa, y esto no se puede. Créadme. Cuando una vez mi abuela me pidió cosas extrañas. Malo, ¿me enseñas cómo se pone el símbolo de Mojic de besos para tu abuelo en WhatsApp? Abuela, mira, se pone con este simbolito. ¡Ay, me lo puedes repetir de nuevo porque no entendí! Bueno, lo pones con este simbolito. ¡Ay, malo! ¿Pero cómo se hace para escribir en WhatsApp? ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que les digo? Todos los abuelos son iguales. Y no deciden de ninguno. Porque lo peor está por empezar. Si han tenido abuelos, pues sufran. Sufran. ¡Sufran como yo he sufrido alguna vez! Se puso en blanco. Ah, bueno, ya. ¡Sufran como yo he sufrido alguna vez! Porque esto no va a parar. Porque... Verán, pues los abuelos no son nada productivos de los que hacen ahora en día. Los abuelos solo quieren, y quieren, y quieren a sus nietos engreirlos. Cuando hay un momento que da cuenta que a ti ya no te gusta eso. Tú quieres tu libertad, libertad nacional. Pero parece que a los abuelos no les cuesta eso. Yo se los digo. Porque yo he sido un perrito y tengo mis abuelos. Por suerte, ninguno se me ha muerto. Pero hay algunos que sí se les han muerto los abuelos. Y sí los extrañan por cosas. Lo malo es que... Yo tengo todavía a mis dos abuelos vivitos. Lo peor es que ellos me engrean de una manera muy, muy, muy mala. Y eso no es malo para mí, sino es bueno. Porque yo siempre he querido que me engrean. Pero al punto que no tampoco, pues, que no... Esto es demasiado. Hasta sentía que estaban violando mis derechos. Ay, o sea, todos tenemos derechos. Y aquí lo van a ver. ¡Malo! Estoy en el baño contigo. Abuelo, necesito estar en el baño. Necesito mi curiosidad. Malo, no. Ah, malo. Yo también me voy a lavar las manos en el baño. Idiotas. Bueno, también eso es mucha exageración o conjunción familiar. Me ha pasado bastantes veces. Pero es que hay una solución a todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con todo el día de hoy y la comunidad? Los abuelos existieron gracias a que alguien, alguien, una persona, no sé quién, puso a una persona mayor llamada abuelos. Entonces, desde ahí se hizo crear una comunidad que teníamos que llamar a los... Bueno, a los papás, de nuestros papás teníamos que llamarlos abuelos. Y bueno, así continuó una historia común cuando, en mi opinión, nunca se debió, se debió de inventar eso. Ya que te hace pasar algunas situaciones raras. Como que, por ejemplo, en mi nido se celebraba el día del abuelo. Pero en el colegio no. Ay, me aliviaba que no se celebraba en mi colegio. Porque en el día, en mi nido, mis abuelos vinieron. Y lo peor todavía está por empezar. Ahora, nunca, nunca más vuelvan a invitar a sus abuelos al nido. Porque esto es contra la dirección. ¿Saben por qué? Es que... Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, todo el mundo sabe. Te van a hacer bullying, en especial cuando los abuelos te traen con... No, yo admiro, mamito, perdónenme. Pero yo admiro que la abuela me trae muchas cosas. Pues sí, lo digo y lo digo. La abuela me trae papitas, chisitos, todos. Aunque mamá no quiera, ella me sigue dando. Y al final me las trago todas y termino mal del estómago. Y no es que quiera. Sino es que la abuela trae. Y eso sí me gusta de la abuela. Lo malo del abuelo es que tiene que venir justo en el momento inimproviso. Cuando, por ejemplo, estoy haciendo mi tarea. Eso sí que quisiera que mejorar. Pero bueno, somos... Somos animales. No podemos a una mejor. El único que puede hacer una mejor en este mundo es Dios. Así que no creo que pase nada. Sí, pues, no creo que pase nada. Día del nido de los abuelos. ¿Y mi nieto? Ay, no me puedo parar muy bien. Malo, te traje unas papitas. Ay, gracias, abuela. Eres la mejor abuela del mundo. Hola. ¿Quieres jugar, abuelo? Ay, como seguía contando. Todo esto es un círculo de actividades que no debería ir. Por cierto. Debería contar algo más. Pero como no me da la gana. Bueno, o sea, sí me da la gana. Porque este es mi diario y tengo todo el derecho de contarlo. Y no sé por qué. Oye, oye. La cámara me graba todos los días para que publiquen mi vida. O sea, prácticamente pronto me voy a hacer famoso. Y eso me gusta. Bueno, como seguía contando. Los abuelos son así. En mi opinión, mis abuelos son así. Y si algún día, escúcheme. Y espero que, por favor, todos los que están detrás de la cámara. En especial, el que está grabando. Por favor, no se tire con. Y ni se le canse la mano. Porque yo ya sé. Yo sé que le cansa la mano estar grabando. Pero no. La vida es así. Larga y corta. Igual tiene que aguantar grabando. Porque yo no me puedo estar tirando acá como 11 minutos. Contando mi vida. Para que la cámara que esté grabando se esté cansando. Así que, por favor, escúcheme. Y todos humanos también. Humanos. Y animales. Amigos que ven este video. Tomen nota. Los abuelos son unas personas muy antiguas. Y tienes que seguirles la corriente para no herir sus sentimientos. Bueno, al final todo va a ir bien. Va a ir normal. Y vas a ser un hombre de negocios grande. Y al final nunca los verás. Solo los verás por Navidad. Bueno, a mí siempre me pasa. Pero lo malo es que yo tengo que convivir con mis abuelos. Que horrible, ¿no? ¿Qué opinas? Dios mío. No necesito paz. Por un momento. Bueno. Así es la vida. Y además ya se acabó. Qué triste. Qué triste. Sniff. Ya los dejo. Y suscríbanse al canal. Esta es la historia del hierro y del malo. Osito es mi mejor amigo. Bye. Macha no me vuelvas a ver. Osito es muy estúpido. Osito es muy estúpido. ¡Gracias!